Primer día de visita en la capital de Camboya, creo que se pronuncia Phnom Penh. Y ahora estamos aquí en el edificio del Museo Nacional de Camboya. El Museo de Cultura tiene danzas tradicionales y un poquito de toda la cultura camboyana. El edificio por fuera es súper bonito, pero nosotros no vamos a entrar porque tenemos planes de visitar otras cosas hoy. Hemos venido a ver el edificio por fuera, quizás en otra ocasión sí entremos. Pero vale la pena que solo sea para venir a verlo por fuera porque es súper bonito. Gracias por ver el video.